Bueno amigos, voy empezando a tirar el primer tiro, y se me pegó al guay, se siente de muy buen tamaño. Sí, es un guay beso, un guay beso aquí mero, es muy bueno. Por eso quiere decir que aquí ya andan, aquí está mero, primero es guay beso señores, está bien gordito, está gordito. Es muy temprano todavía para ellos, pero el chiripazo me pegó ese, queremos que haya más. Mira como unas dos, ahí está otro, ahí está, muy bien, otro casi igual, es un keeper como quiera. Miren, discúlpeme si no los puedo enfocar muy bien, pero aquí está bien canijo para la cámara, para ponerla ahí. Pero es el segundo, segundo tiro. Vamos a ver, tercer tiro a ver qué hace. Pero si andan ahorita ya aquí, muy muy bien. ¡No a ver cómo se puede aumentar la cámara de toda la cámara del Déjenme escalarle por allá, me van brincando a ver si se me pegue uno por ahí. Lo bueno es que aquí andan. Voy a hacer la cosa de ellos, si quieren morder o no. Ahí está otro. Está chiquitito, pero bueno. Este es un verse de los verdes, chiquitito. Este es el primer espacio, primeros tiros. Ah por aquí un agujerito donde yo sé que hay. Pero ahorita miramos a ver qué onda. Ahí se pegó otro señores. Está bueno. Está bueno, mira. Está gordo. Está gordito. Aquí está, mira. Está gordo y limpiadito. Señores, aquí andan. Jeje. Uh, de lujo. Sí. 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 Y así. Sí. 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 Prendí la cámara por si me caiba Me agarran ustedes en cámara Pero que nadie me mire aquí Eso que da vergüenza Bueno, pues vamos a calarle aquí Ahí se mira en medios Como que andan ahí Ojalá y más que me dio calor Se puso caliente Pero vamos a ver Es un agujerito también que Hay veces que te sorprende Más que agarrar una basura Eso no está muy bien Pero algo Se siente fuerte No es No es white bass Es una carpa o algo Es una carpa O un catfish A ver si no se me pela Que cansado Es una carpa Es grande A ver si no se me va Esta no está lista Not yet Oh ya No not yet Todavía no Todavía no Señores Todavía tiene que pelear Yo creo que ya se dio Ahora sí Ahí está Una carpilla Tienen duro Tienen duro El cuero Estas Ahí está Señores Está grande No sé si la puedan mirar Está bien Grande Bueno La primer carpa De la temporada Déjeme chequear Mi jig Para que Mira si no lo dañó Pues yo creo que no Porque lo agarró Bien De la Sí está bien Otra cosilla Es un white bass Chiquitito Chiquitito El white bass Este Chiquitito White bass Parece que están De aquel lado Yo creo que va a ser Todo por el día de hoy Se está poniendo caliente Ya Y además Están muy lentos Todavía es muy temprano Para la temporada Como quiera Este Voy a subir este video Para que Miren como está Por la temporada Este Ya más para adelante Pues hubo algunos otros Según vayan cambiando Y yo creo que Dentro de unas Mediados del mes que viene Se va a poner bueno aquí Esperemos que llueve Un poquito más Para que Arrastre todo lo que está Allá abajo Nata y todo Y vuelva a escarbar La grava Porque es donde les gusta Poner sus huevecillos Pero bueno Este Va a ser todo Por este video Espero les guste Y si les guste Pues ponganle like Y suscríbanse Si son nuevos Así es que Pues hasta la próxima Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!